¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Con el robot no te has puesto tan contento, eh, Fernando! ¡Nada, nada! 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 Bueno, yo no sé si os habéis fijado en el vestido que traigo. Es raro. Es de cremalleras, ¿no? Sí, son cremalleras cosidas una a una. Es un prototipo. Obra del artista Sebastián Errazuri. Bueno, esto lo han hecho las chicas de aquí de Vestuario del Hormiguero. Y esto es muy práctico para el destape, ¿vale? Sí, sí, sí. Que tú quieres ir a trabajar. Pues vas a trabajar así. Eso se pone interesante. Decente. Voy decente. Que yo qué sé. ¿Qué he quedado para comer con alguien que me gusta? Pues, por ejemplo, puedes abrir por aquí. ¿Vale? A media tarde. Eso que te pones tontorron. Pues venga, otra. ¡Uy! ¡Uy, Ana! Ya que imagínate que hemos quedado tú y yo para salir de farra por la noche. Voy muy tapada, ¿no? Me lo imagino y me muero. ¡Ay, Dios mío, lo que has dicho! Bueno, a ver. Ya, para darlo todo en la noche lo que puedes hacer es directamente... Sí, cuidado. Eh, eh, eh. Espérate, eh. Espérate. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale. Pues vale. Tengo un poco de miedo. ¿Y me traes algo más? Sí, te traigo mi coche. ¿Tu coche, no? Sí, sí, sí. Con todo lo último. Hay más cierres, ¿no? Sí, pero ya no se tocan más, ¿eh? ¡No! Ya no más, ya no más. ¡Que sí! ¡Pero no lo ves! ¡Pero no lo ves! ¡Pero no lo ves! ¡Pero no lo ves! El coche de Ana Simón. Es mi coche, ¿vale? Yo no quería gastar mucho dinero en el coche, así que compré un coche normalito... Vamos a ponernos aquí. ...al cual le faltaban algunas cosillas, algunas comodidades que mi mayordomo y yo hemos ido arreglando así sobre la marcha. Por ejemplo, el limpia-parabrisas del coche no funcionaba, pero no pasa nada porque le hemos puesto dos cuerdas. Y lo vas a hacer funcionar. De manera que, si llueve... Oye, mira. Sí, yo lluevo el volante. Espera, ¿eh? Que voy, ¿eh? ¡Ando! ¡Mayordomi! ¡Vamos, Mayordomi! ¡Vamos, Mayordomi! ¡Dale, dale! ¡Aguacero, aguacero! ¡Esto me pasó a mí! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto me ha pasado a mí volviendo de San Sebastián a Zaragoza! ¡Se estropeó lloviendo y con una cuerda lo hicimos! ¿Lo ves? ¡Esto mira, te deja la luna que ni José Valdecar Glass! ¡Sí, señor! ¡Esto es maravilloso! Muy bien, ¿y qué más? Bueno, más cosas. Por ejemplo, en el coche mayordomi nos faltaba un posavasos, ¿vale? Sí. Solución. Cinta de esta americana. ¡Oh! Esto solo tenemos que pegarlo así. ¡Mmm! La giramos. Y mira qué maravilla de posavasos. ¡Oye! Bueno, se torte un poco, pero no pasa nada. ¡Hombre! ¡Hala! Igual sé que hay algo de café y tal. No, hombre, no. Porque no lo llenas hasta arriba. ¿Dónde vas, loco? ¡Vale, vale, vale! Otra cosa que no funcionaba era el elevalunas eléctrico. Pero no pasa nada. Si tengo un taladro, ¿para qué quiero un elevalunas eléctrico? ¡Madre mía! Es que lo tienes para ir al ATV, ¿eh? Lo tienes perfecto. Espérate, ¿eh? A ver. Espérate que voy a enseñar yo aquí más de lo que... Ahora, así. Tápate, tápate. Venga. A ver, taladro. Aquí es donde estaba la manivela de subir el cristal, pero se me ha roto. Entonces, yo voy a poner aquí el taladro. Voy a cerrar. Y ahora ya solo tengo que hacer esto. ¡Hala! Para bajarlo. A ver, bájala, bájala. ¡Ay! ¡Tanto que sabe! ¡Maravilla! Bueno, muchísimas gracias, Ana. Y yo me voy a casa ya con Mayorko. Te vas con tu toaster, muy bien. Y con tu toaster. ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Bájala!